Buen día, Nathan. Buen día, señor. Pero de todas las drogas que hay en el mundo, hay una que es absolutamente mi favorita. Verás, la cantidad suficiente te hace invencible. ¿Capaz de conquistar el mundo? Estoy hablando de esto. El dinero no solo te compra una mejor vida, mejor comida, mejores autos, también te vuelve una mejor persona. Puedes ser generoso con la iglesia o el partido político de tu predilección. Puedes salvar animales en peligro de extinción con dinero. Yo siempre quise ser rico. Empezaré desde el principio. Tenía 22 años, estaba recién casado y ya tenía grandes ambiciones. ¿Y qué fue lo que hice? Dirigirme al único lugar en el planeta que podía satisfacer mi hambre de triunfo. Chico. Quiero decirles algo. No hay nobleza en la pobreza. He sido un hombre rico y he sido un hombre pobre. Y elegiría ser rico sin dudarlo una vez. ¡Sí, eso! ¡Sí! Porque al menos cuando soy rico, al enfrentar mis problemas, llego en una limo, vistiendo un traje de dos mil dólares y un reloj de oro de cuarenta mil. ¡Sí, muchachos! ¡Luchen! ¡Sí, ténselo! Y si alguien piensa que soy superficial o materialista, que se vaya a trabajar preparando hamburguesas, porque es donde pertenece. ¡Quiero que resuelvan sus problemas volviéndose ricos! ¡Sí, ténselo! ¡Sí, ténselo! ¡Sí, ténselo! ¡Sí! Ténselo! Gracias.